Bienvenidos a un nuevo video, en este video voy a intentar responder otra de las preguntas que más me hacen sobre las terminales Point de Mercado Pago que es, ¿qué tarjetas acepta las terminales Point de Mercado Pago? Les voy a dejar un enlace en la descripción de este video y en el comentario fijado para que vengan directamente aquí a la página oficial de Mercado Pago por si ustedes quieren comprar su terminal, como pueden ver aquí pueden comprar la terminal Point Blue con 179 pesos la Point Air a 799 pesos y la Point Smart a 1499 pesos, además de que se pueden comprar a meses sin intereses para comprarlo simplemente seleccionan la que les guste y le dan aquí a comprar ¿Qué beneficio tiene que vengan desde el enlace que yo les comparto? Bueno, que van a tener un descuento de casi el 70% como lo pueden ver aquí salen muy muy económicas Ahora sí, esa pregunta que tanto me dicen, ¿qué tarjetas acepta las terminales? ¿Con qué tarjetas te pueden pagar tus clientes o en tu negocio? Bueno, para eso podemos venir aquí, como les digo, a la página oficial y en la parte de abajo nos los dice, ¿no? Aquí nos dice, ¿cómo pueden pagar tus clientes? Bueno, tus clientes pueden pagarte con tarjeta, bueno, tú puedes cobrar con tarjeta de débito y de crédito Puedes también pagar con tarjetas de despensa o con tarjetas empresariales o de gasolina también Además de que tus clientes se pueden pagar con código QR y con link de pago Pero bueno, aquí esto no lo vamos a ver en este video ¿Y cuáles son las tarjetas que acepta? Bueno, las tarjetas para entenderlo bien Bueno, para entender bien el tema de las tarjetas debemos saber que las tarjetas se manejan con base a una marca de aceptación ¿Qué es una marca de aceptación? La marca de aceptación es lo que garantiza que tu tarjeta sea aceptado Puede ser en México o en el extranjero o por internet ¿Cuáles son las principales marcas de aceptación? Bueno, pues las que nosotros conocemos, pues es la marca de aceptación Visa La marca de aceptación Mastercard, la American Express No son como que las más conocidas Pero existen otras marcas de aceptación como lo que es Carnet Para empezar, si tú tienes una Terminal Point Vas a poder aceptar tarjetas con las principales marcas de aceptación O sea, no importa el banco o no importa la Fintech Tú vas a poder aceptar tarjetas de la institución que sean Si tienen las siguientes marcas de aceptación O sea, si son Visa, si son Mastercard, si son American Express o si son Carnet Si tú aceptas una tarjeta, por ejemplo, de una Fintech un poco conocida Por ejemplo, no Y ves que es Mastercard Pero tú dices, bueno, es que no, no es muy conocido No, no es una empresa, es una Fintech nueva Bueno, pero como es una empresa con una marca de aceptación conocida Que es Mastercard Entonces la va a aceptar Eso es a lo que me refiero Pero además puedes aceptar diferentes tarjetas Por ejemplo, las tarjetas que son de vales Como es, si vale, toca y tengo Estas tres de aquí son tarjetas de vales Son tarjetas que las empresas o el gobierno Entregan a sus trabajadores para que compren vales Para que las utilicen como vales Para que compren mercancía Por ejemplo, si vale, su mismo nombre lo dice Torca igual y tengo Son para vales Son tarjetas de vales Además de que está Enderred Que Enderred es una empresa Es una tarjeta empresarial Que le sirve a los dueños de negocio Para administrar su negocio Y Sodexo Que Sodexo es una empresa de gasolina Bueno, no de gasolina Que te permite la compra de gasolina Para ti o para tu empresa Estas son las marcas de aceptación Y las tarjetas que puedes aceptar con tu terminal Si básicamente dejemos estas Por ejemplo, las de vales Y todo eso, dejémoslas fuera Simplemente con el simple hecho de saber Que tu terminal va a aceptar Tarjetas Visa, Mastercard y American Express Ya prácticamente aceptas El 80 o 90% de lo que son Las tarjetas del mercado Además de que Carnet Es una marca de aceptación mexicana Es la única marca de aceptación mexicana Completamente grande Y además de que puedes aceptar tarjetas De diferentes marcas De diferentes instituciones Y para otros tipos de actividades Que se puedan realizar Para estas son las tarjetas Con las que tú puedes Bueno, que tú aceptas Con tu terminal point Espero les haya gustado este video Nos vemos hasta el próximo Bye